Lo precioso y deseable en tu cuerpo. Joyería Corrientes, lo exclusivo para vos. Fabricamos, diseñamos, transformamos la plata y las piedras semipreciosas en joyas que transmiten energías positivas. Joyas unisex, brazaletes, collares, anillos, pendientes, encajes. Joyería Corrientes, tallados de alta calidad y precisión para que la pureza, el color, luzcan en tus mejores momentos. Vestí tu cuerpo con las mejores joyas. Joyería Corrientes, es la joyería tradicional de los correntinos. Disfruta del lujo y la exclusividad que te brindamos. Te esperamos en San Lorenzo 834, teléfono 3794-46-6807.